Música Me río a buscar el silencio Por esos cerros azules Deje clavado mi grito En el medio de la pula Me fui a buscar el silencio Por mi bañado de luz Y levantando el polvo de los cerros Busca pisando por el lado De otros que mueren Me fui a buscar el carro De los antiguos Entre las piedras altas No entiendo el viento Le pregunté a una quena Que hay en un bar Dejando ir su lamento De piedra y bien Si ese era el canto triste Que yo cantaba Cuando le haría la tierra Por sus desmoros La arena es piedra vencida La arena es piedra vencida Por la inclemencia Y en ella busco el misterio De mi existencia De mi existencia ¿Pero qué te parece? ¿Qué va? ¿Qué lindo? Hay que buscarle la... Sale bien... Lento correr del tiempo Borró los secos Del canto del antiguo Quedó el silencio Solo la piedra herida Muestra las huellas Que no pudieron borrar Los que vencieron A veces vuelve el canto Claro y seguro Que en la sombra del sueño Trae tu recuerdo Y se entrevese el aire De las quebradas En caballos de arena Viaja el silencio La arena es piedra vencida La arena es piedra vencida Por la inclemencia Por la inclemencia Y en ella busco el misterio De mi existencia 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 ¡Sekil eso! 34 30